La perversa dice en entrevista que para que le dé uno nuevo, vuelve con el viejo, ay perversa de por dios, deja tu can, dile a todo el mundo que tú quieres, espérate, que para que, que para estar con otro hombre nuevo ahora que mejor, vuelve con el viejo, o sea, lo acaba de decir ella, para que le dé uno nuevo, vuelve con el viejo, o sea, vuelve con el meloso, a eso ella se refiere, perversa, la le está tirando, va, en indirecta y de ser tan dramática y de querer envolvernos, tú quieres volver con tu meloso, vuelve con él y ya, eso no es nada perversa, exacto, todo el mundo es libre, además cada quien es dueño de sus actos, si ella se siente bien con su ex, hay que dejarla tranquila, que deje su can, porque después, tú después que estuviste con el meloso, andabas con Rocha, ahora tú no puedes venir a decir, porque es contradictorio, de que para que me lo, para que me dé uno nuevo, que vuelve el viejo, o sea. El viejo es ese, ese es el que ella se refiere, señor, el meloso, su meloso, su pareja, porque nosotros no fueron pareja, nosotros fueron bochín, chicos, y que lo vieron chuliando un día allí, y que se besaron allí en una esquina, y lo grabaron, pero su pareja, eh, eh, real, es normal, es el meloso, claro, bueno, pues, vamos a dejar la perversa con sus gustos, la perversa bien, déjela, aquí dice que Enrique Iglesias anuncia disco que podría ser el último de su carrera, guau, se va a retirar. Enrique Iglesias, sí, es de mentira, adelante, eso es estratega, señor, entonces, ¿cómo son? No, porque es verdad, ya. Como Yone Ventura, Yone Ventura, entre a la morse. Que Dios los tenga en gloria. Bueno, Yone Ventura una vez hizo una gira, yo recuerdo, en todas las provincias, campos del país, que ya, y que los que se yo, cuánto años de Yoni, que eran, y que se iba a retirar, ya. Y ahí fue que Yone Ventura nos dio premio soberano, ahí fue que Yone Ventura nos dio concierto, ahí fue que yo venía. Ahí fue que gozamos el caballo de verdad. Ahí fue que gozamos de verdad del caballo, que gracias a Dios no se retiró, porque de verdad, ahora haces muchísima falta, de verdad. Pero Enrique Iglesias para mí que es una estrategia Puede ser porque él está muy jovencito Y ahora es que le falta tirar discos Y pegar canciones Y darnos al público más de su Sensualidad al cantar Así que ojalá y eso sea mentira Está muy joven, él tiene mucho Para dar Ojalá que eso sea una super canción que él va a sacar Y quiere que la gente esté como así en expectativa Así es ¿Qué hay? Dios mío Estos Kardashian me tienen a mí Kanye West Habla de posible infidelidad a Kim Kardashian En su nueva canción No entendí, en realidad no entendí la noticia Ay, aquí no se puede estar llevando Todo lo que dicen las canciones Kanye habla de posible infidelidad En una canción de las de él Eso es, aquí son Ah, que él le pegó lo bueno a Kim Ay, sí, pero eso son cosas que dime tú Si uno se lleva de eso Cosas estratégicas que usan esos artistas internacionales Para ponernos nosotros maquinaria a pensar Ojalá, ojalá que no Pero esa gente se manejan sus cuernos Uno al otro Y además ahí no importa Porque él le pega un cuerno Y ella se va para la tienda Gasta y gasta Y ese cuerno voló La que manda Es ella, ¿ven? La que controla Así es Así que vamos a ver la siguiente Claro Scarlett Johansson Johansson Johansson, perdón Habría pedido Cien millones de dólares, señores Por su estreno de streaming Y esto Uy ¿Y por qué tanto dinero? Ay, yo no sé, more Cuando me vayan a poner esas cosas en inglés Tienen que decirme Para yo saberla pronunciar Porque les encanta hacérmela Estoy en vivo Tienen que decir Si entonces no me importa Por eso lo estoy diciendo Yo soy así Yo soy como Georgina Real Como dicen que Georgina es muy real Dile que tú eres muy orgánico Yo me la he cogido con Georgina ahora, more Yo no sé que lo que yo Ay, si la tengo ahí Bueno Sobre esa noticia No he escuchado mucho Por eso no voy a abundar Ya él le dio su pelea lengua Ella es la de Black Pero realmente Ojalá que se lo hayan pagado Porque hay millones Que la mitad son pocas La mitad son mucho, perdón Vamos a pasar a la próxima noticia Bueno, aquí vemos a la materialista Me encantó eso Me encantó eso ¿No te gustó? Mira, no es que no me gustó A mí ni me disgustó Ni nada Pero aquí dice Dale para atrás, Saulo Por favor Aquí dice que luego Que se filtraran videos La materialista Llegó a una entrevista Cubierta de pies a cabeza Yo digo que realmente Eso es una estrategia Que ella ha estado utilizando Porque ¿Me escuchan? Sí, claro Porque esto es una estrategia Que ella está utilizando No digo que sea una estrategia Que se siente mal Que cometió un error No Pero sí le va a sacar provecho A todo este revuelo Que ha tenido por el OnlyFans De ella, señores Pero Ella tiene un cuerpo Bellísimo Puede ser que se equivocó Pero ¿Cómo se filtraron esos videos? Es que todo eso es estrategia A mi pensar Muy personal De que me hackearon el teléfono Muy personal Le voy a decir algo A esas mujeres del medio Que dicen una cosa Y al final son otras Eso fue un sonido feo Pero a ella le conviene Porque ella es artista Y es mejor tú sonar Que estar apagado Porque mira Realmente Esas fotos y esos videos Para mí no tienen nada de malo Lo que yo he visto Un poquito picante Pero son cosas que se manejan Con la familia Y se le dice que son estrategias Ahora bien Ahora bien Si ella se sintió mal por eso Desde aquí Le pasamos su manito Y le decimos a la material Que su cuerpo está excelentemente Bello Muy trabajado Y que si es algo de ella Que ella lo quiso hacer O se le fue la mano Pues ya que se olvida Ya lloró Y minutos antes Ahorita sale otro show nuevo Y ese se olvidó Pero oye minutos antes De pedir disculpas Por videos La materialista pidió A sus fans Seguirla En OnlyFans O sea fue contradictorio Porque es una estrategia Señores Es una estrategia Materialista Te jodiste Pero cuando la gente Te coja odio Mami Te va a dejar de seguir El pueblo dominicano Y te vas a joder No yo A mi no me disgustó El vestuario Pero si No le veo la lógica A ella llegar Con todo un aparataje Desde afuera Pero son No me gustó Es como el look Ese look estaba chudísimo No se veía perrísimo Me encantó Te veías de allá Materialista Se parecía como Como todo Muy Muy estudiado ¿Verdad? Vamos a pasar Vamos a pasar El que quiera ver La materialista Que entra a OnlyFans Dice El Alfa muestra Su nueva adquisición El nuevo Bugatti Chiron Super Sport 2021 Valorado en unos 3.2 millones De euros Baby Uy Uy Te gusta Ay compro uno más caro Alfa y así Mira realmente Está Este carro está Bello Bellísimo Pero realmente A mi entender El Alfa no necesita Estar dando tanto Bombo Con carros Y cosas así Porque su música Realmente Es muy buena Es muy buena Pero si él es fanático De los carros Y cree que con eso Llama aún más la atención Felicidades Si él es feliz con eso Y ese es su dinero Al que lo quiere Se pone feliz Y comenta Al envidioso También Mi amor Eso es lo que más Felicidades Que compre su carro Mientras él Lo que sí dije Que me encanta Es que él a su familia Lo cuida mucho Es su ámbito personal Eso es intocable Y a mí esa parte Y a mí esa parte de él Me encanta Así que Alfa Felicidades Cuídalo mucho Que Dios te bendiga Desde aquí De parte de todo Este equipo Y nada Besos y abrazos Para ti tu familia Y parece que hemos llegado Al final de este segmento Todavía nos faltan Muchísimas cosas Ahora vienen las redes ¿Verdad? Claro Y después viene Lo que a ti te gusta Dar mambo El top 10 Tenemos un top 10 El top 10 Cualquier cosa Que él haga O diga Eso cae sobre Robinson Oyeron Cualquier cosa Me liberen a mí De eso Pero no se me muevan De ahí Sin antes Recordarles Antes de irnos A pausa Que tienen que seguirlo En Dímelo Rayita Bajo TV En todas nuestras Redes sociales Instagram Facebook Twitter Y en Youtube Que tenemos un concurso Espectacular para ti Y un acompañante Señores Vayan Suscríbanse Déjenos sus mensajes Bonitos Comenten Like Ahorita vamos a leer Un poquito más De los mensajes Que nos mandan Ustedes con mucho cariño Cualquier tema Que quieran Que hablemos acá ¿Verdad? Si cualquier tema Que quieren Que tratemos Podemos leer Y tenemos muchas cositas Pensándola aquí Trabajándose y cocinándose En producción Que a ustedes Le van a encantar Así que no se muevan Que volvemos Y seguimos con más De tu programa Dímelo Gente Té 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 Gracias.